Chile anota que pagamos por un gol de diferencia Tiene que esperar el gol y el mató Y gol Gol, 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 gol de Chile Chile va a la delantera por un gol de diferencia Chile tiene la delantera Vamos a ver qué pasa Chile tapará el final 1 por 0 Chile tiene la delantera 1 por 0 Y topa el Chile Y a estos del boli A favor de Chile Vamos a ver Esos niños latinos se van a cantar por favor Gol, gol de Chile 2 por 0 2 por 0 Viene la delantera Chile Colombia pierde Colombia pierde No cae el señor Señor, detrídense de la caja Por favor, detrídense Gol de Colombia Esos niños latinos se van a cantar por elantera El tercer delantera nos va a Colombia Vamos a ver qué pasa por Chile aquí Vamos a ver qué pasa por Chile aquí Vamos a ver qué pasa por Chile Señores Esto todavía no está decidido 2 a 1 2 a 1 2 a 1 no está decidido Veamos qué pasa aquí Y no entró el balón Y el 2 a 1 Y Chile anota este gol Si Chile anota este penal Chile pasa a la final Este es el cuarto tiro Y si Chile anota Rácticamente Chile pasa a la final Vamos a ver qué pasa Gol de Chile Y Chile está en la final Que enfrentará a Brasil Uy, bien, felicito A los equipos chilenos Resultaron para que a los planes Creo que los nervios Fueron parte y muerta De los equipos colombianos Y Chile está en la final Chile y Brasil Disputarán el premio Y es un receso Un receso Un receso de 5 minutos A 10 minutos Para que se puedan Para que se puedan Porque